Hola amigos de MuchoDeporte.com Bueno, pues sí, sí, cayó la segunda victoria consecutiva El equipo de Rubi, mira que le hemos pedido desde aquí, desde este videoblog, confianza para el entrador El entrador abandonado a su suerte, con un centro del campo que cuando no tiene la pelota es de aquella manera Pero en esta jornada, qué casualidad, no voy a decir Miguelito, si no se van a acordar ustedes de otras personas El Betis tiene a estas alturas más puntos, uno más que el Betis europeo Mérito absoluto e indiscutible de Rubi como entrenador y de los jugadores que han decidido por lo menos estar con él Han visto al entrenador en el desierto y han dicho a este muchacho, si lo dejamos solo entre los Wueling para allá El otro para acá, el entrador de Guinea por aquí Entonces bueno, llegó la segunda victoria, como decimos, el Betis se pone en una situación más acorde Más acorde, comparado con lo que estaba, es una maravilla Pero, pero, a ver si nos acostumbramos que en la élite, en la élite no se puede uno cansar de ganar Hay equipos, y lo siento, por el que se moleste por el ejemplo Que yendo segundo en la tabla, escuché una bronca que tuve que hasta que bajarle el volumen a la televisión Yo no es que pida eso, porque el Betis no está para eso, pero señores, que el Betis no ha hecho nada No ha hecho nada, dejemos las romerías Ha ganado dos partidos, creo que con justicia, aunque muy mejorable la imagen del segundo partido Por cierto, que partidazo del portero Joel Robles Vaya dos porteros que trajo Don Lorenzo Serra Ferrer Sí, 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 Don Lorenzo Serra Ferrer Al de la selección española que está en Roma Y a Joel Robles que vaya porterazo que le está ganando bastantes puntos al Real Betis Balompié A lo que iba esta semana, porque la victoria es lo más importante y lo que los béticos nos da de comer Y lo que nos debe seguir dando de comer Es que ya estamos sacando pecho Hoy estoy un poco triste porque he perdido una apuesta con mi amigo Jaime, el del taller Después de mucho tiempo sin perderla Me dijo, tú acuérdate que en cuanto ganen dos partidos salen por ahí Y yo, no hombre Jaime, no tiene nada que ver las victorias Pues me jugué el cafelito y me lo ha ganado El otro día el señor Aro en la romería En la romería que organizaron para la renovación de canales Y ahora el señor López Catalán Que estaba escondido como un refugiado, como un fugitivo Y ahora de pronto, no sé si para las juntas Y por los dos partidos que se han ganado No sé para qué, sale a sacar pecho Señores, esto no es así El amigo, el amigo necesita Cuando tiene sed, que otro le lleve la botella de agua Ahora, cuando está harto de comer, sumarte a la fiesta Para decir tú, eres el que lo invita al banquete Eso no es Eso no es la élite Siento decirlo Y estoy contentísimo como todos los béticos Con los seis puntos, eso es evidente Y además contentísimo de haber apoyado Y seguiré apoyando a este entrador Pero en la élite del dirigente Tiene que aparecer incluso más En los malos momentos que en los buenos Ahora es momento De que salga en las fotos El entrador, que aún a pesar de estar solo Ha reflotado al equipo Y los futbolistas, que esta vez sí Están dando la cara Pero ustedes no son de élite Perdónenme Aunque se lleven mil años de dirigentes No son de élite Porque no están bien en las victorias Y no están bien en las derrotas Bueno, simplemente en las derrotas es que no están Entonces a lo que voy El otro día En la renovación de Canales Se hace una romería prácticamente con todo el mundo allí presente No señor El protagonista es el futbolista Que es muy bueno Y esta renovación sí Es coherente Y es de crecimiento deportivo Esta sí De las otras ya habla tiempo de hablar Y ahora Y ahora Hoy por lo visto Sale el señor López Catalán No No señor Ese no era el momento Pero bueno Bueno sea los seis puntos A ver si puede ser Que metamos en vereda al equipo Y a los dirigentes Y voy a decir una cosa Del día de la presentación de Canales No admito No admito Lesiones de veticismo De nadie Y menos De alguien Que en el año 2014 No era capaz de llegar al Villamarín Sin poner el GPS del coche Porque se perdía Y lo mismo aparecía en Bellavista Y ahora hemos terminado Pero os recuerdo siempre Aquí abajo Aquí abajo Sí, sí Un cartelito rojo Suscribirse Pincháis Y ya estáis En el videoblog De MuchoDeporte Punto Com